Muy buenas tardes a todo nuestro público de Notus, nos encontramos en el Parador Turístico de Corralejos, en el municipio de Pénjamo. Hoy vinimos aquí a turistear, a probar, a saber un poquito de la gastronomía de aquí del municipio, y me encuentro con las cocineras tradicionales de Pénjamo. Bueno, las voy a presentar, Alma Carolina Núñez, Lorena Carrillo, Mónica Núñez, Susana Núñez y Yolanda Ramírez. A ver chicas, platíquenme, ¿cómo fue que comenzaron ustedes como cocineras? ¿Quién me dice? Bueno, pues como para el 2010 más o menos, atendiendo la hacienda interactiva del museo que tenemos aquí, que nos lo dieron para lo del Bicentenario. Vimos con la necesidad de que necesitaban los que venían el servicio de alimentos, y dentro de ellos, bueno, pues nosotros presentamos la opción de decirles que íbamos a empezar a cocinar. Era desde ese entonces, pues bueno, eran los, darles el pozole, darles los tacos, darle las enchiladas y venderle la entrada al museo, que era con eso iniciamos. Iniciamos cinco cocineras aquí en Pénjamo. De esas cinco cocineras fue Susan, fui yo, Ale Arroyo, la señora Ana y esta Silvia. Y con ese movimiento se empezó dentro de lo que vienen siendo las cocineras. Ahorita en la actualidad, pues sabemos 230 cocineras más o menos, con 380 recetas en todo el estado. De una de las maneras que están. A ver, ¿y quién me platica un poquito de historia? ¿Cómo fue sus primeros platillos? ¿Qué decidieron que vamos a presentar? A ver, ¿quién me platica? Bueno, iniciamos con lo que fue la larga de Corralejo, en un concurso de Pénjamo, apoyando a Tete, que era la directora de Desarrollo Económico. Y ganamos el tercer lugar, nos dieron mil pesos y bueno, fue una experiencia bonita porque yo pensé que ni siquiera íbamos a tener un lugar ahí, porque todo estaba muy bien. Y bueno, nosotros únicamente llevábamos lo que era una tortilla larga, a medio cocer en el comal, terminada de cocer en aceite y preparada solamente con chile seco y un agua de guayaba. ¿De guayaba? Sí, y ganamos el tercer lugar. Sí, porque no leímos todas las bases. No iban tan preparadas, pero... No, porque no queríamos concursar. No, ¿por qué? Pues una larga, pues como que aquí era muy común en la comunidad y pues sí, teníamos, en realidad teníamos algo de vergüenza presentarla, porque pues toda la gente llevaba chamorros de puerco y comidas, había chips y pues una larga pues como que no iba a tener tanto, pues, éxito. Éxito, pero quedaron en tercer lugar. Sí. ¿Y qué dijeron? A partir de este momento, o sea, hicieron su equipo. ¿Cuántas eran, me dice? El equipo se realiza porque nos cancelan la comida que nos iba a dar el restaurante. Sí. Entonces, nosotros inicialmente pues trabajamos en la costura. Cuando nos cancela el restaurante, nos levantamos de la máquina a las nueve, a ocho y media de la mañana y preparamos el desayuno para explicar que no vamos a ir al restaurante. Pero entonces los visitantes que querían saber cómo podíamos participar pensaron que habíamos montado y que así se iban a hacer las comidas. Entonces, de esa forma empezamos, o sea, nos pasamos a la huerta y empezamos a hacer la tortilla en el comal, el chile de molcajete, la tortilla gruesa, la larga, el jugo, el café, todo eso así se empezó. Y de alguna forma, bueno, ya empezamos como a ir a las capacitaciones y en las capacitaciones encontramos que querían que nosotros, una manera de hacer sinergia con las operadoras era brindarle los alimentos y tratarlos de que vinieran a conocer la comunidad de Corralejo. Que al final de cuentas, pues era lo que buscamos, ¿verdad? Que visiten la juna de Hidalgo. Pero como cocineras, yo pienso que se concretó ya cuando nos mandaron llamar de Madrifusión a Guanajuato. Y allí sí buscaron las cinco cocineras que necesitaban. Y es, yo pienso que es allí donde nace Guanajuato, si sabe. Porque de allí se desplomó todo, 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 todo lo que hoy en día somos. Este, ahí nos mandaron para dar degustaciones de la larga, de las viejitas, este, del conejo que llevó nuestra compañera Silvia, este, y demás cosas que llevaron las otras compañeras. Yo pienso que de allí de Madrifusión, Guanajuato, ahí empezó Guanajuato, si sabe. Ok, y este, ya por ejemplo, ustedes deciden, vamos a preparar, ¿quién prepara el mole? ¿Quién prepara los demás platillos? A ver, platíquenme. Ah, no, perdón. Antes de Madrifusión, nosotros, este, a los que estamos aquí y más personas, ofrecíamos, este, alimentos en, en la, en nuestra casa, que es tu casa, este, pues, este, Superbike, que era el que nos traía los turistas, este, venían japoneses, venían franceses, alemanes, muchas personas. En una ocasión, no se me olvida, estaban sorprendidos los japoneses, este, porque mi esposo llevó una sandía que estaba enorme, y ellos estaban sorprendidísimos porque decían, es que este producto allá, dice, es súper caro y son unas cosas pequeñitas. Y, este, después, en otra ocasión, este, vinieron otras personas y los llevamos a una parcela a que, este, recolectaran garbanzos. Bueno, estaban tan sorprendidos, fue, se me hacía algo a mí tan emocionante, que yo decía, bueno, esas personas que nunca lo habían visto, o qué pasó ahí, pero todo era una felicidad que yo le decía a mi cuñada, le decía, yo, Alma, es que, a mí esto siento que esto es mucho para nosotros, le digo, no vamos a poder, me decía, sí, hombre, sí, vamos a poder, todas vamos a poder. Sí, es muchísimo trabajo iniciar desde un día antes, todas el trabajo, otro día, ya en la tarde, noche, ya todas agotadas, pero satisfechas, porque se habían ido los turistas con un gran sabor de boca, o sea, iban fascinados todas las personas que han ido hasta ahorita a comer ahí a su casa, que estamos ahí, este, después de ahí, ya hubo un lugar para nosotros donde ofrecer los alimentos, que es aquí. Ah, ok, aquí en el Parador. Ajá. Muy bien, pues, chicas, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Y ahorita regresamos. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, noveno piso. Pues ya seguimos de regreso, estamos aquí con las cocineras tradicionales de Pénjamo. A ver, pues, ¿en qué nos quedamos? Díganme, ¿a dónde y a dónde han ido? A ver, ¿quién me platica? A ver. ¿A dónde has ido? Bueno, yo, yo me integré al grupo ya, este, unos años después. Yo trabajaba en la escuela y, y pues, me invitaron y me gustó, me gustó salir y ir a las preparaciones y ya me quedé aquí. Me ha tocado ir con mis compañeras a, a, pues, he salido a México, nos fuimos a Toluca aquí con la compañera, nos la pasamos muy bien, este, hay, las demás compañeras han ido a otros, a otros lugares, realmente no nos pueden llevar a todas, pero cuando nos toca, pues, lo disfrutamos mucho. Nuestra compañera que se fue a España, eh, con las viejitas y aquí la compañera Alma, ella se fue también a Mazatlán a recibir un premio. Y, pues, Moni también estuvo por allá en los restaurantes azules en México y también, este, pues, también le gustó mucho. No nos han invitado, pero esperamos que, que nos vuelvan a invitar a salir. Como que nos han olvidado, pero aquí estamos todavía, este, mi especialidad ahora es, pues, yo creo que la larga, me están dejando con la larga. Y aquí es. Eres la buena de la larga. Soy la buena de la larga. Sí, aquí estamos, este, pues, echándole ganas y haciendo lo que podemos cada quien, es lo que nos gusta más. A ver, ¿y quién me platica de ese, de España? ¿Quién se fue a España? De España se fue, Susan, nuestra compañera, con este platillo. Este platillo fue lo que le fue a cocinar a los reyes de España. Esta tuna fue la que llevó de aquí del estado. Es una tuna vieja que sale de un nopal que se llama sangre de toro. Esta es la tuna partida. Esta ya es previamente cocida, aunque seguisa. Es una, pues, yo digo que es un capricho de la naturaleza, porque ya siendo famosas, andando en España y andando en muchos lugares, nos trajimos las pencas de nopal de viejitas y salieron tunas. O sea que sí, las recolectan en el cerro, sobre todo allá para al lado del Zapote Magallanes de aquí de la, de Pénjamo. Y, este, bueno, a nosotros nos las entregan unas personas y, este, y es el platillo con el que se fue a España. Tenemos también lo que viene siendo diferentes. Te hacemos en el horno, en ese hornito, la pierna al tequila. Cosemos el pollo a tipo, también con pechugas rellenas de queso, con champiñones, te hacen el mole, te hacemos este, el pozole, el pozole de elote, puñuelos, la mermelada de tomate, que fue una premiación, la capirotada, que fue otra premiación. En los siete, nos premiaron en el Parque Guanajuato Bicentenario. Hacían una, una feria de cocina con todas las cocineras del estado. Estuvimos ahí ocho años, de los ocho años, siete años tuvimos premiación. Los, los ocho ganamos con el caldillo de Joconostle, ganamos con la larga, ganamos con la capirotada, ganamos con la mermelada de tomate, ganamos el stand con el reconocimiento al rescate de la cocina tradicional y fuimos así premiados con eso. También te, te hacemos una gordita de chicharrón, te hacemos una embarazada, que es chicharrón prensado dentro de la masa, te hacemos los sopes con cebolla y tomate, este, y también si alguien quiere que le hagamos un espaguete, una crema de calabaza, una crema de champiñón, algo en especial, también lo hacemos. Si quieren un puerco en carnitas, también lo hacemos, un chivo en birria, también lo hacemos. O sea, son varias de las cosas. Aquí dentro de la cocina, del alma de la cocina, vendemos todos los días la larga, el caldillo de Joconostle, la sopa campesina, enchiladas con cecina, este, la larga le ponemos guiso de jitomate con, con chile y carne de puerco, papas con chorizo, o nopales o viejitas, ya dependiendo de lo que sea. Este, yo hablo mucho, ellas son las que cocinan más, pero, pero sí. A ver, ¿quién, quién, quién es el que prepara? ¿Quién es la que prepara? A ver. Bueno, de lo que yo preparo es, por ejemplo, preparo lo que son las largas. Ya el cliente determina con qué la quiere acompañar, con apoyo de las compañeras, con las, de las compañeras. También preparo las viejitas. Las viejitas, ¿cómo, cómo las podemos comer? Las viejitas las preparamos a la mexicana. Ah, ok. Sí, regularmente hacia la mexicana con jitomate, chile verde o güero, para que no pique tanto, porque los turistas no comen mucho picante. Y con cilantro. Quedan mis ojos. ¿Como los nopalitos? Sí, como los nopalitos, exactamente así. Sí, muchas veces los preparamos solas o también acompañadas precisamente de nopales. Y bueno, también me toca preparar lo que es el postre, el flan. El flan en tequilado o con vainilla. Y bueno, entre otras cosas que luego aquí nos pone a hacer algo. Sí, pero es muy emocionante cuando estamos todas juntas porque pasamos un día muy agradable, de mucho trabajo, pero muy a gusto todas aquí. Qué bueno. Entonces, diario, diario están aquí. Ustedes diario están aquí. Lore no falta. Diario. ¿Sí? De martes a domingo. De martes. De martes a domingo. Habremos de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Ok, muy bien. Entonces, ¿ya escucharon? Están aquí de martes a domingo. De 10 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué les parece, chicas? Si nos vamos a otro corte comercial y ahorita regresamos. Mamá, me duele la panza. No, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo. No te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López. Médico Pediatra. Conjunto Florida. Noveno piso. Bueno, nos encontramos de regreso aquí en el municipio de Pénjamo. A ver, chicas, pues ahora platíquenme del evento que van a tener, novena feria de la cocina. A ver, ¿quién me platica? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué vamos a tener? A ver, platíquenme. ¿Quién me va a platicar? Es el 8. Bueno, es el 8 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana hasta que se terminen todos los platillos. Vamos a estar todas las cocineras de Pénjamo y me parece que por ahí van a estar invitadas también algunas de aquí de Abasolo. Y probablemente van a estar también las de las comunidades de aquí de Guanajuato. No tengo entendido bien quién, pero pues ahí los esperamos. Esperamos que les agraden todos los platillos que vamos a preparar para todos ustedes. Ustedes, ¿cuál va a ser su especialidad ese día? ¿Con qué nos van a sorprender? Bueno, vamos a preparar unos tamales de ceniza. Vamos a llevar un flan en tequilado. En tequilado. Vamos a llevar también lo que son las, ¿cómo se llaman? Las patas en vinagre. Las patas en vinagre. Sí, lo que pasa que estamos llevando lo que sea más fácil para trasladar, porque anteriormente la feria se hacía aquí en el parador, sí. Y ahora por cuestiones de no sé qué, se va para plazuelas con las compañeras, que bueno, digo, también está bien, pero está como... Sí, a nosotros se nos complica un poquito, pero aún así estamos muy dispuestas a apoyar. Y también vamos a llevar... ¿Qué más vamos a llevar? Bueno, es que cada quien tiene su platillo, vamos a llevar flor de calabaza con cecina, vamos a llevar el pozole de elote, van a llevar raspado, pastel de zanahoria, pastel de elote, tamales de servilleta. ¿Tamales de servilleta? También es de servilleta, es la masa con chile en el metate, ahora sí que con ceniza, y va envolviéndose, lo van tallando y lo van envolviendo con la hoja, así. Muy bien. Y es una de las que vamos a estar previamente, pues vamos a estar una invitación para que todos nos acompañen. Nosotros tenemos muchos seguidores aquí del parador, por este año va a ser en plazuelas y pues allá van a encontrarse con nuestras compañeras. La cocina tradicional es muy rica en todo. Todos los insumos que van, bueno, pues se dan en Pénjamo. Nuestras compañeras también van a estar por ahí trabajando. Va a haber el mole de novia, que es un mole blanco de nuestra compañera Ale. Va a estar el mole de olla con nuestra compañera Luz Helena. Van a estar sus tres Marías, nuestra compañera Ana. Invitamos a doña Vicky que nos venga a hacer un mole de Tantarria, no sé si vaya a venir. También invitamos a María del Buen Consejo a ver si pudiera venir con nosotros a cocinar su rata, su rata de campo. Y bueno, es una de las que pudieran, estamos esperando y que vamos a estar por allá. Si nos gustaría que nos acompañaran, que nos hicieran la difusión, por ahí si nos escuchan, ahí vamos a estar presentes en la zona arqueológica de Pénjamo. Pénjamo es muy rico en muchas, en su turismo de aventura. Tenemos sierra, tenemos lagunas, tenemos zonas arqueológicas, tenemos lo más importante que estamos plantadas dentro de él, la cuna de Hidalgo, lugar donde nace Miguel Hidalgo. Tenemos nuestra comunidad de Corralejo de Hidalgo, tenemos este parador que es hermoso, que mucha gente no conoce. Dentro del parador, aparte de estar nosotras custodiando con la cocina tradicional, tenemos lo que es el Museo Hidalgo Niño, tenemos artesanía, juguete tradicional, artesacro, dulce tradicional, nieve. Y sobre todo, no dejen de venir a disfrutar nuestros platillos todos los días. Disculpen las compañeras, pero es que empiezo a hablar y luego ya no paro. No, 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 claro. A ver, ¿faltó algo? Pues creo que ya lo dijo todo. ¿Sí, verdad que sí lo dijo todo? Sí, no, aquí los esperamos en el parador turístico. Aquí los esperamos, vengan, conozcan y disfruten de nuestros alimentos. Bueno, ¿algo que quieran decir ustedes, chicas? ¿Nos despedimos? Sí, quiero yo comentar algo. Este, yo aquí los espero de, con mi compañera, este, Lore. Estamos todos los días, casi, casi los trescientos sesenta y cinco días del año. Este, por ahí también tenemos eventos cuando no estamos en nuestros horarios, fuera de los horarios, también los aceptamos. También nos pueden hablar y podemos estar el día que gusten. Este, por ahí que de repente nosotros por X cosa no los hayamos atendido bien, pues mil disculpas. Pueden regresar y podemos seguir atendiéndolos. Somos humanos, tenemos errores, pero lo hacemos con mucho gusto y tratamos de ser, de dar lo mejor de nosotros. Y es todo por mi parte, gracias. Pues muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ya escucharon, público de Notus, va a venir a este evento de la feria. Los esperan aquí con los brazos abiertos y con una gastronomía realmente deliciosa. Para que vengan a probar las viejitas y las largas. ¿Y qué más? Bueno, pues todo lo que mencionaron, riquísimo todo. Pues me despido, muchas gracias. Ustedes envíenos mensaje, llámenos por teléfono. Si ustedes quieren conocer algún otro lugar, nosotros con gusto iremos a transmitirles desde allá. Hasta luego.